Hola mi gente de las redes sociales, ¿cómo se encuentran hoy? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes mi gente bonita de las redes sociales. Para mí es un placer nuevamente estar aquí hoy. Hoy día 31 de diciembre, se nos terminó el año. Voy a esperar a que se conecten un poquitito más mis amigos, voy a esperar un poquito, ¿ok? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola mi gente bonita de las redes sociales. Les saluda Lupita Bermúdez, su servidora. Para mí es un placer nuevamente estar aquí hoy. Y no quería dejar pasar este último día deseándoles lo mejor de siempre. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y que tengan un excelente y maravilloso día con sus seres queridos. Saludos don Carlos Arroyo hasta Chicago. Bendiciones para usted, siempre está conectado. Ronald, saludos amigo, bendiciones para ti también. Que día a día están ahí conectándose. Miel y hermosa, saludos chula. Bendiciones para ti también y tu hermosa familia. Gracias por estar ahí día a día conectados conmigo, siguiéndome. Y solamente les quiero desear lo mejor. Y que este 2021 nos traiga puras cosas buenas y positivas para todos, para toda la gente bonita y para todo el mundo. Y sobre todo que haya mucha paz y tranquilidad y que la, y que este COVID se termine amigos. Que ya no, que ya no nos invada más porque hemos vivido este año, fue muy duro para muchas familias. Así de que siempre diciéndoles lo mejor. Les mando un super abrazo fuertísimo hasta donde quiera que me estén escuchando. Gracias por creer en mí. Y también les quiero agradecer por apoyarme siempre. También quiero decirles que estén pendientes el lunes ya 4 de enero. Comienza nuestra programación completa. Así de que pues bueno, qué bendición, ¿verdad? Vamos a tener la programación completa desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nos va a estar, va a estar con nosotros su servidora por supuesto, Lupita Bermúdez. Va a estar también nuestra conductora Vivian Panty, el señor Julio Quirón con control 24-7. Y va a estar también Lupita Yeye. Así de que, qué alegría que esté trabajando este equipo para mí. Me siento muy dichosa y afortunada. Y también vamos a tener un invitado muy especial el día 4 de enero. Porque comienza nuestra, nuestra primer aniversario de nuestro año. Así de que vamos a dar con todo. Y va a estar con nosotros el señor Beto Cortés, alias El Terrible. Que para mí ha sido él, siempre me ha estado apoyando en esto. De verdad, gracias. Y solamente les doy una adelantadita de esto, de lo que va a pasar el día lunes. Así de que los invito a que estén pendientes. Porque ya vamos a comenzar con la programación completa. Con cinco locutores. Así de que mil gracias y gracias por estar allí. Y próximamente ya van a tener también las frecuencias en nuestra página digital. Donde se van a estar diciendo las frecuencias donde estamos FM y AM. Y en nuestro canal de televisión también, por supuesto. Que son dos canales en los que vamos a estar. En el canal de Los Ángeles, en el canal 22. Y creo que en el 66. También de Los Ángeles. Así de que pues, bueno. Por mí muy feliz y bendecida. Amigo, les mando un súper fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por estar día a día y al pendiente. Y estén al pendiente porque vienen muy cosas buenas este 2021. Y muy positivas. Así de que les mando un fuerte abrazo para todos. Mil bendiciones. Y que tengan un excelente día, mis amigos. Mil bendiciones. Hasta pronto, mis amigos. Adiós.